Hola chicos, no he llegado para hacer directo hoy, pero bueno, os voy a subir un vídeo de carta legendaria y bueno, vamos a brindar con un churro legendario aquí con la señora Vader Sí, claro Que es el periódico, le he pasado ese periódico al señor La señora Vader está muy contenta de que haya sido la más votada del vídeo anterior ¿Pero quién será la más votada del vídeo secundario? No lo sé, veremos Esto va dedicado para el torneo de mañana, mañana haremos un torneo en directo, ¿verdad? ¿Te parece, señor Vader? Mañana haremos un torneo en directo de Clash Royale con todos ustedes, ¿vale? Y bueno, pues siento que me he quedado con este churro aquí con todos ustedes Bueno, un abrazo, hostia, como quema Bueno, pues nada, nos vemos y un abrazo muy grande Disfruten de esos churros con nosotros Dejen su like